Yo me iría hoy a las 19.30 al Rosedal a ver a los Damián Córdoba de Los Caligueros organizados por la Agencia Córdoba Joven. Si se acaba el mundo, que se acabe mañana. Si se acabe mañana, ¿eh? Estamos con Franco Miranda, que es el titular de la Agencia Córdoba Joven. Franco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahí estuvo Damián recién contándonos. Estuvo Damián. Bueno, contanos un poco vos la organización, contanos cómo van a llegar, el tema del acercamiento a la zona. Bueno, nada, tenemos organizado para hoy lo que esto hemos denominado despedir el 2011 y darle la bienvenida al 2012 unidos y en paz, como hemos denominado nosotros, para todos los jóvenes. Esto es un mensaje también claro en que no importa ningún tipo de cuestión en el medio, sino que importa también darle la despedida de este año, darle la bienvenida al otro con mucha fiesta, con mucha animosidad, con muchas expectativas de los jóvenes para el 2012. Tenemos preparado todo esta tarde para la llegada de todos los jóvenes que se quieren hacer lugar esta tarde, llevar desde Mateo, participar del recital de los Caligari y Damián, que nos van a estar dando una mano y ya para eso, para nosotros ya es muchísimo. ¿Cuánta gente estiman que va a existir? Y nunca le hemos puesto un número, pero esperamos que sean muchos jóvenes sobre todo, porque nosotros tenemos pensado también... ¿Han habido fiestas de la primavera ahí en esa zona? Gran, no, y donde ha habido realmente multitud. Multitud. Bueno, nosotros esperamos una multitud esta noche, esperamos una verdadera multitud, una verdadera multitud de jóvenes y de familias, que todos los que quieran se pueden llegar, y que nosotros vamos a aprovechar la oportunidad también en esa tarde para explicarle a los jóvenes en qué consiste primero lo de la Agencia Coro Joven y también las propuestas que vamos a llevar adelante, porque creo que también es importante que a pesar de disfrutar de la fiesta también que los jóvenes estén informados de cuál va a ser también la expectativa esa, tratar de rodearla y abordarla. A propósito de esas actividades, ¿vos tenés ideas del boleto estudiantil, de cuándo se implementó? Tenemos ideas porque nosotros estamos haciendo un poco la información o la promoción a todos los jóvenes en toda la provincia, y justamente vamos a aprovechar la oportunidad para principalmente el boleto educativo, lo que significa para nosotros como jóvenes y lo que significa para el resto de los jóvenes, el acceso a la educación sin barreras, el acceso al conocimiento, como dice José Manuel. Entonces para nosotros ya eso implica primero la culminación en un objetivo muy grande como fue aquella lucha de los jóvenes en la noche de los lápices, y hoy para nosotros haber logrado el boleto educativo gratuito para todos aquellos estudiantes que van a empezar el ciclo electivo 2012, para todos aquellos docentes que estén al frente de las aulas y para todos aquellos trabajadores que estén trabajando, valga la redundancia, dentro del centro educativo. Hasta el viernes, o creo que la semana pasada, había 15.000, 16.000, ¿por dónde? ¿Por dónde está la cantidad de anotados para el boleto tenido? Eso es un número que específicamente lo tiene el Ministerio de Transporte, pero había mucha gente. Pero ya había mucha gente, habíamos hablado la semana pasada de 14.000 jóvenes, nosotros no queremos anticiparnos mucho más, pero creemos que va a ser un verdadero éxito, esto se va a poner en práctica a partir del ciclo electivo 2012, que va a ser en febrero, y estamos hablando también de congregar a todos los centros estudiantes para el año que viene, en febrero, para darles explicaciones y ahondar un poco más en el tema del boleto educativo. Digo, nosotros no sabemos todo, pero queremos que ellos también nos ayuden a desdeñar o a desentrañar algunas cosas que todavía no van a haber capas. A tirar ideas arriba de la mesa. Franco, volviendo un poquito al evento de esta noche, de esta fiesta tan linda de los estudiantes, ¿va a estar controlado, garantizado, digamos, el tema del alcohol? Toda la seguridad, va a estar la policía dándonos una gran mano, vamos a tener aparte, porque digo, la policía también tendrá su trabajo, pero también como pares, nosotros tenemos la obligación de decirle a los jóvenes, che, loco, vení, vamos a disfrutar, ponele onda, vení a participar de esta fiesta, va a haber un grupo de jóvenes, que van a ser entre 40 y 50 jóvenes, que vamos a estar trabajando en la organización, en el staff, y también, digo, después que se vayan todos los jóvenes, nosotros mismos también hemos puesto a disposición juntar todos los residuos que quedan de los jóvenes, con bolsas, guantes, trabajar nosotros mismos, digo, en esto. Quería preguntar, a partir del título y del concepto que plantean, digo, me hace pensar que vienen trabajando de antes en plantear qué cosas iban a hacer para los jóvenes, si bien recién asumen, digo, pero ¿por qué ese planteo han notado? Unido, unido y unido. Claro, digo, ¿qué han notado o qué han detectado ustedes entre los jóvenes para que el evento tenga ese nombre? Sí, nosotros vemos también, primero, la apatía de los jóvenes en participar en la vida política, de participar en todo lo que tenga que ver con decisiones que afecten a los mismos jóvenes. Por lo tanto, nosotros decíamos evitar esta controversia del color rojo, verde, amarillo o azul, sino que estemos todos unidos. Este ha sido un año, sobre todo este final de año, bastante complicado. Hay jóvenes que tienen realidades muy duras, que no tienen trabajo. Está buena, está buena la vida. Digo, unidos y en paz, creo que también los aparagua a todos los jóvenes dentro de lo mismo. Nosotros tenemos un mismo objetivo, somos jóvenes cordobeses y peleamos todos por lo mismo. Entonces, estamos bajo ese paraguas. Está bien, gracias, Frankito, que tengan mucha suerte la noche. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Y los esperamos a todos los jóvenes esta tarde a las 19.30 en el Rosal de Paz. Saludos a los Cali y a Damián Costa. Muchas gracias. Muy bien.